Voy a llegar a Noiza, ¿dónde está en primera? ¿Usted qué creen? No, ¿sabes que está arriba, China? ¡Listo! ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a mostrar cómo es una clase conmigo en vivo, o sea, con alumnos. Nunca lo había hecho en el canal, pero esta vez se para todo hay una primera y entonces lo vamos a hacer. Para eso aquí les traigo a una alumna que me contactó, Maffe. ¡Hola! ¡Hola Maffe! ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, les comento la historia de Maffe. Resulta que Maffe sabe manejar automático, ¿sí? Ella es muy gomelita y sí con su automático. Pero, pero, bueno, es hora de que deje de ser tan fresa y aprenda algo en el mecánico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieres aprender, Maffe, en el carro mecánico? Como las subidas, prenderlo, todo. Subidas, prenderlo y los cambios, mi mano. Ah, obviamente los cambios, que es lo que más me cuesta, ¿no? Listo. Bueno, para eso entonces vamos a hacer dos clases para este tipo de cosas. Bueno, dependiendo de la habilidad de Maffe, pero si tiene una habilidad como promedio, porque ella maneja harto en el automático, entonces, pues solamente vamos a necesitar dos sesiones de clase. Entonces, ¡empecemos! Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos estas gorras? Bueno, pues yo tengo la gorra marca Nissan, ella tiene la gorra marca Audi. Y ustedes también pueden adquirir estas gorras. ¿Cómo? Bueno, se pueden meter a MySportsBrand por Instagram y van a tener una gorra de estas muy barata, 35,000 pesos. Si ustedes llegan y mandan una foto al Instagram de MySportsBrand, que están suscritos, demostrando que están suscritos al canal de Pasión B13, o me siguen por Instagram, van a tener un descuento del 10% comprando su gorra de cualquier marca, Mazda, Renault, Nissan, bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, Maffe, ¿qué nos falta? Suscribirse. Exactamente. También, antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba estaré dejando el link con todos los videos sobre tutoriales de manejo, bueno, candele o pique, lo que ustedes quieran. Para que lo miren, si les gusta, pues, se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, Maffe, lo primero que vamos a hacer es acomodarte en el carro. ¿Listo? Yo sé que en el automático de pronto la acomodada, pues, con que no alcance los pedales ya está bien, pero aquí debes de aprender a acomodarte mejor porque hay que alcanzar al cloche al fondo. ¿Listo? Entonces, vas a llegar y vas a acomodar la silla de tal manera que puedas, con tu pierna izquierda, hundir todo el cloche al fondo. ¿Listo? Ahí lo tienes al todo. Uy, no. No, ahí está bien, pero ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí te sobró un poquito de pie. Listo. Y ahora, lo segundo es que con tu mano tienes que alcanzar así, con que tu muñeca quede sobre esto. O sea, falta. No me siento reír como una. Es así. Listo, perfecto. Bueno, ahora, el siguiente paso va a ser colocarte el cinturón. Entonces, colócate el cinturón, queda un poco atrás. En serio, listo. Ok. Y por último, vamos a acomodar los espejos. Este espejo lo vas a acomodar de tal manera que mires toda la ventana de atrás. ¿Listo? De arriba abajo, de lado a lado. Perfecto. Y en los laterales deberías de ver, yo creo que están bien acomodados para ti, pero deberías de ver un poquito el carro, un poquito el carro y el resto ver a los lados. ¿Es correcto? Sí. Sí. Y ahora mira este. Entonces, ya se van a meter los cambios. ¿Listo? Arrancar el carro y aprender. Y la posición de los pedales. Lo primero. ¿Listo? Lo primero, primero. Entonces, empecemos por la posición de los pedales, ¿ok? Ok. Entonces, con tu talón lo vas a apoyar en la mitad entre el freno y el acelerador. O sea, en el piso de la mitad, cosa que con la punta del pie puedas hacer este movimiento. Eso, exacto, perfecto. Listo. Ahora, el clutch, el pie del clutch va elevado siempre al talón. No lo apoyes en el piso. Si no va elevado, cosa cuando... Obviamente cuando lo estés utilizando lo apoyas a un lado del pie y ya. ¿Sí? Pero cuando necesitas un giro o soltar el embrague vas a hacerlo con el talón alzado. ¿Listo? Entonces, punto, punto, punto. Entonces, práctica. El clutch, mándalo abajo sin agüero. Pero para sacarlo... Ahí siempre va hasta el fondo, ¿no? Pero para sacarlo suavecito. Suave, 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 suave. No, más suavecito. No, perdón. Y entonces, hay un punto como por ahí, más o menos como en la mitad, que tú tienes que hacerlo más suavecito, como una pausita de dos segundos. Y después si lo terminas de soltar. Perfecto. Vuelve y lo haces otra vez. Mándalo. Y saca los suavecitos. Sale, 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 sale a velocidad mediana. Ahí, un poquito más arriba. Ahí es una pausita ahí. Y después si tenés de soltar. Y el suavecito. ¡Esta! Ahora sí. Listo. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer los cambios. ¿Listo? Los cambios muy sencillos. Impares arriba. Pares abajo. ¿Listo? Entonces pon tu mano aquí un momentico. Listo. Entonces. Cuando entonces vamos... Entonces, primera y segunda siempre en la cara a la izquierda. ¿Listo? Tercera y cuarta en la mitad. Y quinta y sexta o solo quinta. Al lado derecho. Derecho. ¿Listo? Y acuérdate. Va. Primera al frente. Segunda. Segunda abajo. Tercera al frente. Cuarta abajo y quinta arriba. ¿Listo? Entonces, primera. Entonces, cloche al fondo. Siempre que vas a meter un cambio, tienes que poner cloche al fondo. ¿Listo? Primera. Entonces, tal y tal. Perfecto. Segunda sería hacia abajo. Perfecto. Bien. Tercera. Entonces, neutro. Neutro. Arriba. Arriba. Bien. Cuarta. Bajas. Y la quinta que es a la derecha. Ya. Sí, señora. Sobre quinta. ¿Listo? Muy bien. Vuelve y lo haces. Entonces, primera nuevamente. Tan, tan. Segunda. Bajo. Tercera. Neutro y subo. ¿Y por qué neutro y yo? Pues porque están en el cardio la mitad, ¿cierto? Cuarta. Lo bajas. Y quinta. Ah, ah. Vuelve a neutro. Neutro. Eso sí. Eso sí. Listo. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ponlo en neutro y sueltas el embrague. En neutro. En el segundo piso. Exactamente. Ok. Y deja descansar. Ah. Muy bien. ¿Suavecito? Sí, no importa. Bueno, está apagado. Listo. Ahora, otra cosa. ¿Cómo haces para memorizar? ¿En qué cambio estás? Si estás arriba o abajo, pues estás en impar o impar. ¿Qué tal se te olvide por lo que hasta ahora estás empezando y eso? Recuerda que la caja es como un edificio de tres pisos. Cuando estás en neutro, estás en la mitad. Cuando estás en uno impar, mira cómo se ve que la caja está hacia arriba. ¿Sí ves? Neutro es como la mitad. Y mira que cuando yo paso a los cambios impares, segunda o cuarta, se pone bien abajo la caja. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Todo clarito? Súper. Listo. Entonces, pongo en neutro que se vea como en la mitad. Ahí. No. Segundo piso. Ahí sí. Segundo piso. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Maffey? No, perfecto. ¿Todo bien? Listo. Entonces, ahora sí vamos a prender el carro de arranca. Lo quieres prender en neutro o en primera. ¿Quieres prenderlo ahí? En neutro. En neutro. Listo. Entonces, ahí estás en neutro, ¿cierto? Lo giras un poquito, unos dos segunditos. Ahí. Listo. Perfecto. Falta una cosa que es quitar el freno de mano. Listo. Ella pues como igual ya maneja automático algo de idea tenía para quitar el freno. No puedo. Súbelo. A poquito. Y lo que pasa. Listo. Clutch al fondo. Colocas primera. Muy bien. Y vas a empezar a sacar el clutch suavecito. Eso que es el freno, ¿no? Acuérdate, cuando el carro se empiece a mover, haces una pausita. Según lo que pues has visto en mis videos. Ok. Un poquitito, un pelítico más. Eso sí. Ahí ya cuido por el intento es que debes terminar de soltar el clutch. ¿De soltar? Y acelera. Ya puedes acelerar libremente y puedes ya dejar descansar tu pie por abajo. Ok. Nada, no vas a meter el segundo todavía. Ah, sí, está bien. Quita el pie allá del clutch. Ya. Ya, ya le quité. Ok. Acelera. Más duro, más duro. Listo. Segunda. Suelta el acelerador. Clutch bien al fondo. Y segunda. Suelta el clutch. Igual suavecito. Suave. Y ahí ya vuelves a acelerar. Cuando el clutch esté bien arriba, un 90% arriba, vuelves a acelerar. Listo. ¿Listo? Bueno, aquí vas a girar a la derecha. Subo el direccional. Eso sí. Mira hacia allá. Una señora, pero no le dejo. Suelta el acelerador. Bueno, eso sí ya es como en el automático. Ya es igualito. Solamente cambias los cambios. Para que mañana no vas a avanecer con dolor de pantorrilla. Ok. Apoya el pie por allá, a un lado del lado. Ay, qué alido. Eso. Perfecto. Buenísimo. Yo lo pongo con la dirección, por lo que hay un hueco. Sí. Y entonces el camión, el bus. Entonces pie sobre los dos pedales. ¿Ahí pasas? Sí, cierto. No mires el bus. Mira hacia acá. Yo no creo que vino así. Así es. Y tú es el cielo. Listo. Bien. Perfecto. Vamos acelerando. Mira de allá. ¿Viene algún carro o algo? No. Listo. Entonces sube el direccional para girar a la derecha. A la derecha. Y vas a pasar detrás de esas personas. Siempre que hay gente, pásales por detrás. ¿Listo? Vale. Listo. Ya que ahorita te me orillas. Listo. Aquí le vas a hacer clutch. Para parar, clutch al fondo y frenas. Muy bien. Bien al fondo del clutch. Acostúbrate siempre a meterme al fondo. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a aprender los cambios, pero ya en marcha. ¿Sí? Y otra cosa, como ya vamos a salir a avenidas más principales, tienes que aprender a arrancar acelerando. ¿Listo? Yo sé que te va a parecer raro al principio, pero toca aprender. Porque es que si arrancas con el solo hembra, ya vas a arrancar como una tortuga y se te va a parar el carro. Además, nuestra próxima clase que es arranque en subida, vas a necesitar acelerar. Entonces es mejor que te acostumbres desde ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que cuando tú, ahorita cuando, mira, si yo prendo el carro, el tacómetro se va a colocar abajito del 1, en el tacómetro. ¿Sí? Abajito del 1 se coloca. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que tú aceleres y lo pongas arribita del 1, ese palito constante, miras al frente y empiezas a sacar el embrague. Todo constante el acelerador en ese punto. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a hacer dos vecescitas control de acelerador. Entonces, nos vamos a quedar en neutro con el freno de mano. ¿Listo? Y aceleras constante arribita del 1 durante 5 segundos que yo les voy a contar. Entonces, dale. Acelera. Suavecito un 5%. Para los que no tienen tacómetro, pues solo lo meten un 5% y ya. Perfecto. ¿Listo? No. Ahí está perfecto. Entonces, mira al frente. 1, 2, 3, 4, 5. Suéltelo. Perfecto. Nuevamente, lo dejas ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Suéltelo. Perfecto. Entonces, le ves que tenga ese acelerador o tal vez un poquito menos porque ya estabas como en el límite. Sí, un poquito menos estaría mejor. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cuándo te sirve? ¿Listo? Ah, qué sé. Y empiezas a sacar el clutch como te acabo de enseñar hace unos segundos. Los últimos momentos. ¿Listo? Entonces, clutch al fondo y primera. Quitas el freno de mano. Hacia arriba y listo. Aceleras. Sostenido, ¿verdad? Sostenido, lo que te enseñé. Eso y empiezas a sacar el clutch. Sale, sale, viene al frente. Ya no mires el tacómetro. Sale, 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 sale. Acuérdate de la pausita. Eso sí, hace la pausita. Y ahí ya cogeo frente y terminas, pero sigue acelerando, no continúes. Ese es la que tú. Ahora, ahora. Entonces, ahora vas a meter bien los cambios. Ya te sabes las posiciones de los cambios. Pero ahora. Entonces, cada vez que. Si te acuerdas que ahorita te dije que en el 2, cuando llegas al 2 es la aceleración del tacómetro. Ah, sí. Cada vez que tú llegues al 2 y metas el siguiente cambio, el tacómetro se va a devolver otra vez. Como a 1.2, 1.5, ¿sí? Entonces, te voy a dar run, segunda, run y se baja el tacómetro, run y cuando pagues a tercera otra vez se vuelve y se baja el tacómetro. Cada vez que tú pagues el siguiente cambio, el tacómetro se devuelve. Entonces, cada vez que tú llegues al 2, te llama al siguiente cambio, vuelve y se baja el tacómetro y empieza el siguiente ciclo. Si en el siguiente ciclo vuelves y llegas al 2, entonces vas al siguiente cambio y vuelve y se reinicia el ciclo. Y ahí es ese ambiente. ¿Listo? Ahora, para devolver los cambios, ¿cómo vas a hacer? Entonces, digamos que tú ibas en segunda, en tercera, listo, lo que sea. Y frenas. Si tú frenas y quedas entre 0 y 10 kilómetros por hora, tienes que volver a primera. O sea, si quedas quieta, por eso, por eso que cuando quedamos quietos, quedas a cero, vuelves a primera nuevamente. Si quedas entre 10 y 20 kilómetros por hora, vuelves a segunda. Entonces, entre 30 y 40 sería? Tercera. ¿Y entre 40 y 50? Cuarta. Vamos, acá vamos. Vamos, otra vez. Entonces, si quedas entre 0 y 10, es primera. De 10 a 20, sería segunda. De 20 a 30. Tercera. De 30 a 40. Cuarta. Y ahora sí, de 40 hacia arriba. Ahora sí. Ahora sí, sería quinta. Listo, pero igual devolverse de quinta a quinta no se puede. Entonces, si tú bajas de 40 kilómetros por ahí, estás en quinta, tienes que bajar a cuarta. Bueno, y si tú miras en quinta y quedaste más o menos unos 8 kilómetros por hora. De vuelta a primera. Directa. Hasta Don Jerez de Inteligente. Listo. Bien. Oye, Cano, ¿viste a dónde está en primero? ¿Qué crees? La vista es que está arriba, chila. Acelero y voy soltando suavecito. Sale, sale, sale. Mira al frente. Eso no mires hasta el acometro porque te vas a confundir. Listo. Muy bien. Mira, listo. Vas acelerando. Entonces, recuerda, si llegas al 2 es porque te pide segunda. Segunda. Descala tu pie para que no vales el sondor de pantorrilla. Eso sí. Listo. Segunda. Por favor, que llegamos al 2, ¿cierto? Sí. Saca suavecito. Y ya, y vuelve a acelerar. No te molestes tanto haciendo esa transición. Listo. Pues procura. Yo sé que estás prendiendo. Vamos a poder. Pero, pero... Sí, por favor, con calma. Listo. Aquí, pare o vía. Tenemos la vía, ¿cierto? Sí. Después manda el carro, pero pues igual con cuidado. Listo. Vamos derecho. Vamos a ver. No, no se puede. Es contra vía. Pero aquí vamos a girar. Muy bien. Ahí estás en 1.6, ¿cierto? Entonces, todavía no hay que cambiar. Listo. También en segunda. Listo. Suelto. Tienes el pare, pie sobre los dos pedales. Si te viene el carro, te toca hacer clutch frente. Pero viene alguien. Ah, listo. No, ¿cierto? No, no, no. Perfecto, listo. Vamos, vete por tu carrillo de la derecha. Bueno, señor. Bien, señor. Bien. Suelta el acelerador. Piecito sobre el freno. Sin clutch. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener. Simplemente es freno. Ahí, esa velocidad. Mire, acelera. Antes de que te quede el carro. Listo. Mire, por ejemplo, que aún quedó en 9. O sea, que ya está como pidiendo la primera, pero pues ahí lo alcanzaste a recuperar. ¿Listo? Sí. Pero si yo hubiera bajado, por ejemplo, a 7 o algo así, ya le tocó a un perimediano. Pero aquí vamos a seguir derecho. Mira. Llegaste al 2, entonces tercera. Clocho al fondo. Neutro. Y sube esa a tercera. Perfecto. Muy bien. Excelente. Listo. Aquí vas a frenar. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Listo. Perdón. Muy bien. Y vamos mirando ahí. Mira, está el fondo. Tintintín. Pie sobre los dos pedales. Por si viene alguien. Pájalo a segunda porque hay un reductor de velocidad. Entonces, clutch. Eso sí. Sacas el clutch suavecito. Ajá. Muy bien. Por opacito por el pan mientras subes. Eso. Y ahí ya. Eso sí. Mira también como ya tienes. Ya aprendo las tracciones a segunda. A primera, pues ya así la has hecho más veces. Entonces, pues ya es más fácil. ¿Cierto? Pero a segunda, mira ya cómo lo llevas. Muy bien. Aquí vas a ir a la derecha. ¿Su posición direccional? A la derecha. Ajá. Y ahorita ya te me vas a orillar. ¿Qué orillas? Ah, bien. Puso las de parque. Está responsable. Está responsable. Está responsable. O sea, no puso direccionales como tres veces. Pero ya no puso las de parque. Bien. Clutch. Unas por otras. Muy bien. Devuelve la llavecita. Pero nada neutro, ¿verdad? Devuelve la llavecita. Estos son los tres pasos para apagar un carro mecánico. Entonces, apaga la llavecita. Listo. Luego de eso, le dejas en el cambio de primera, no en neutro. ¿Por qué? Porque en primera es como cuando tú dejas tu carro automático en P. Ah, en parque. Listo. Ok. Primera. Y pones el. O sea, yo de mi mano. Obviamente, a ver, a ver, los haters, ¿no? Yo no dije que P era de primera. P es de parking, yo sé. Pero es que en primera el carro queda engranado. Listo. Y como el motor está apagado, pues queda amarrada las ruedas de adelante, que son las de la tracción. Listo. Es por eso. Y el primero de mano, que son las que trancan las de atrás. Muy bien, ma. Y bueno, gente linda, eso fue el video con Mafe como alumna. Obviamente, grabamos algunos pedazos porque, pues, ya la clase tenía que durar dos horas y eso. Pues, obviamente, no había subido un video de dos horas. Subí como las partes más importantes del video. Bueno, Mafe, ¿cómo te sentiste como alumna? Obviamente, pues, teniendo en cuenta que fue la primera clase de la isla, el mecánico ahí y eso. Pero bueno, ¿cómo te sentiste? Muy novata, pero estoy contenta. Siento que me falta un poquito más, pero ahí vamos. Sí, obviamente, pues, falta práctica, ¿no? De pronto, a veces, es bueno que, digamos, uno repita una clase de lo mismo, pues, para que quede más experta. Y después, ahí sí, pues, ya subir el nivel a las subidas. Porque, repito, en las subidas se necesita más agilidad con los pedales. Y, pues, ya hasta ahora le está poniendo el tiro. Eso como el clutch, cambio, suelto y acelero. Eso, pues, requiere más práctica, toda la cosa. Pero, pues, Mafe, te quiero felicitar. Te fue bien, pues, para hacer la primera clase. Que no da pie con bola, obviamente. Pero, bueno, con práctica ellos también lo logran. Pero, pues, bueno, Mafe ahí lo más o menos medio lo movía. Movía el carrito bien, toda la cosa. Más o menos. Sí, más o menos. Solamente no debes ser experta en la primera. Pero, bueno, igual te fue bien para hacer la primera vez. ¿Listo? Bueno, si quieren seguir viendo el proceso de Mafe, regálenme un like. También, pues, ustedes me encanta ayudarles a ustedes. La gente, pues, como Mafe, como ustedes, mis alumnos. Me encanta ayudarles, me encanta aconsejarlos. Y, pues, que pierdan la inseguridad al volante. Les sugiero que, pues, para mi curso virtual en Patreon. Recuerden que, pues, no a todo el mundo le puedo dictar clases en este momento. Pues, por el tema del COVID. Ella, pues, hizo prueba PCR. Y yo también me hice, pues, para poder, pues, tener la clase. Pero, pues, obviamente a ustedes, no a todo el mundo le puede seguir eso. Es mejor esperar a que nos vacunemos. Pero, bueno, en mi curso en Patreon. Lo dejo aquí como comentario destacado. Pues, para los que quieran inscribir a mi curso virtual. Que mis clases en orden. Así bien chévere. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.